En un 40% aproximadamente avanza la construcción de las casetas para comidas rápidas en el parque principal Epifanio Mejía, así lo manifestó el alcalde de Yeromal, Julio Aníbal Areisa Palacio. Bueno, ya vemos cómo va el avance de la obra, más o menos en un 40%, ya están muy avanzadas seis casetas de las 13 que van a quedar, consideramos que el cronograma de trabajo como lo habíamos planteado para que estas casetas estén funcionando en las fiestas del Yeromo que van a ser el fin de semana del 4 al 6 de octubre, que estén ya las casetas y la gente aquí disfrutando de este nuevo sector comercial de Yeromal. Hoy tenemos la tranquilidad de que se le va a brindar un buen espacio a los vendedores de comidas rápidas, pero lo más importante es que se le va a vender un buen alimento a la comunidad yeromaleña, esto va a ser un atractivo que se va a disfrutar ya en el día, nosotros las comidas rápidas del parque lastimosamente solo las encontramos en las horas nocturnas, porque en el lugar donde están ubicadas no se presta para trabajar en el día, aquí va a haber un fortalecimiento a la economía de Yeromal y es que ellos van a trabajar todo el día y todos los días, entonces vamos a estar muy comprometidos para que esta obra se esté activando para disfrutarla en esa semana en la cultura y la juventud, en todos esos desfiles que vamos a tener y en la fiesta del Yeromo, agradecemos a todo el equipo de trabajo de la administración, a los contratistas que hoy gracias a Dios pudimos superar esa etapa de los recursos que interpusieron algunos ciudadanos en contra de este proyecto y que pues Dios permite a la comunidad que lo podamos culminar de la mejor manera. ¡Gracias!